¿Qué tenemos aquí? Ah, no lo tengo en plan. Se lo enviamos a Sam. Pero tío, ¿eh? Hemos dicho que es experto en piratas. Solo lo digo. Vale, el primero. Hay que hacer el foto de los tres. Oye Sam, esto está tardando mucho, tío. Esto debe tener que estar mandándote fotos. El segundo. El último. Muy bien, a ver qué piensa. ¿Sabes? Eso parece... Espera. ¿Qué haces? Acabas de hacer fotos. Aguanta. Los reclutas de Avery no tendrían smartphones, obviamente. Obviamente. Así que esta habría sido la única forma de llegar a la siguiente pista. ¿Son pistas? Sí, déjame ver. Voila. Vale. Esto podrían ser vientos alisios. Sí, y esto parecen latitudes. Sí. Y supongo que nos toca hacer las maletas otra vez, chaval. ¿Qué? Pronteus cuo licencia. No, no, no puede ser. ¿El qué? Madre de Dios, es tan obvio. Aide. ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas a la mente maravillosa. ¿De qué estás hablando? Espera, espera un poco. Sam, ¿tienes las fotos? Y aquí estoy, llamando a lo que pensaba que era el móvil de Sullivan y mira quién contesta. ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Raid. Ha pasado mucho tiempo. ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan en una servilleta? Ojalá. Así lo habría conseguido por un poco de error, ¿eh? No, no. Me he gastado una pasta de encontraros. Ya, pues espero que no gastaras mucho en la cosa esta de Avery. Dicen que hay mucha competencia. Sí, ya sé que os habéis lucido bastante. Pero al final lo que importa es quién es el primero en llegar al tesoro. Parece una apuesta. Oye, Nate, ya sabes que a mí me va la marcha, pero mi socia... Digamos que prefiere eliminar riesgos innecesarios. Vaya, Rey Falder recibiendo órdenes de otros. ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate, solo te haré esta oferta una vez. Déjalo todo. Vete a casa, vive tu vida. Estoy dispuesto a perdonar y olvidar, por los viejos tiempos. Suena muy apetecible, pero... La verdad es que... No soy de los que se rinden cuando van ganando. Vale. Prodeu School licencia. Por Dios y la libertad. Unas fotos muy chulas, Nate. Buena composición. Has pirateado los móviles. Me robaste mi cruz. Escucha, Nate. Si eres la mitad de listo, de lo que crees, aceptarás mi oferta. ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo, pero espero una llamada, así que... Nate, solo una cosa más. Nate. ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS, ¿verdad? Nos vemos pronto, colega. Mierda. No me lo digas. Van a visitarnos un montón de matones. Eso. Sam. Por Dios, sin la libertad, Nathan, ¿entiendes lo que significa? Sam, escucha. Sal de las calles ya y destruye tu teléfono. ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos. Busca un sitio donde escucha... Sam. Sam. Joder. Oye. Te compraré otro. Nadie esperaba esto, eh. Es que cuando llegamos a un sitio, nunca están esperándonos fuera, eh. Para nada, eh. No. ¿Qué va? Mira, van a aparecer por esa puerta. ¿No? No. No. Puede ser yo. Bueno, me están esperando fuera. Es que nunca pasa eso, eh. Para nada. ¿En el charter? Ya va. Nunca, nunca. Nunca pasa de que llegamos a un sitio, descubrimos cosas, tenemos que irnos y... De repente nos están esperando. No vamos a encontrar nadie aquí en las calles. Disculpa. Es que se mueva. ¿Cuánto tardará Racer aparecer? Eh. No nos quedemos hasta descubrirlo. No. Está claro, ¿no? No, está claro, ¿no? Dios, todo el mundo medio, eh. Ah, me han visto. ¿Qué pasa? ¿Tienen fotos mía para saber que soy yo? ¿O vamos al tema? Supongo que sí. Tienen fotos de todos los mercenarios. Están empezando a disparar aquí sin calcernos. No le estoy dando. Y como no le estoy dando, pues paso. Estaría bien que muriese, eh. No, 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 no. Vale, tranquilos. Hola, Soli. Estamos en el mismo espacio ahora mismo físico. Vale Hay que ir por ahí, supongo Vamos a tirar una granada por aquí Bien, estaría bien que muriese esa menos bala Sí, súper divertido esto Sí, pues toma, muerta Vale, ¿por dónde seguimos? ¿Por arriba? No, no parece que sea por arriba Por aquí, sí Hay un jeep ahí La verdad es que estaba bastante claro Sí, vamos a irnos a nivel Sí, ya, lo veo Vale No sé cómo hemos subido, estábamos tocadísimos Cuidado Cuidado, que si esto está derrapando, que no veas Adiós Ay, como se mueve esto, eh Vale, vamos, vamos, vamos Hay que liberarse del camión Voy en ello Eso es la ropa limpia Ya lo limpiarán luego Adiós, adiós Vale Aquí No sé a dónde estoy yendo, eh Tenemos que seguir bajando Sí, eso es lo que me imaginaba Me matan Muy poco, pero no Aguanta ¿Dónde diablo? ¿Dijiste tú lo de tira para abajo? Dios Acabo Sí, sí, sí No, pues no está No, pues no está Están un poco pesados, eh Vamos, vamos, sal de aquí Vale Vamos, sal de aquí Por aquí es el único sitio que me hago para salir No, no sé a qué escalera se refiere Estás de aquí, ¿no? Vale Tío, qué ganas tiene Reign de sacarnos del mapa Mike, ¿tú crees? Sí Creo que nos despistamos Eh, Nate ¿Sí? Nunca, nunca jamás volveremos a esta ciudad Apúntala en la lista Eh, cuidado Pero, tío Tienes un 4x4, da la vuelta Aguanta Lo siento, amigos Aún lleva a la L Sí La verdad que sí, ¿eh? Dentro del juego sí Porque madre mía, ¿eh? Estoy diciendo mal, pero es que A ver cómo pasa ese camino por ahí Se va muchísimo, tío Ah, oye, venga A la derecha, jorda Espera, espera Tranqui, ya lo tengo Ya, ya lo tengo Ya no lo tengo Lo del camioncito, la verdad es que están un poco pesados, ¿eh? O sea, puta Sí, están un poco pesados Estamos cerca A ver si ven Shazan Eh, creo que es él Justo ahí Agárrate ¿Qué crees que estamos haciendo? Venga ¿Cómo llegamos a él? Que me aspen si lo sé Tú sigue ese convoy Vale Tío ¿Crees que habrán mandado matones suficientes? Seguimos vivos, así que Puede que no Bueno, estamos acostumbrados a enfrentarnos a 30.000 enemigos Todo bien Nate, hay que darse prisa Vamos, vamos Ahí están ¿Ves algún modo de llegar a Sam? Aún no Estamos en munición, cabal Lo sé, lo sé ¿Vamos a subir por aquí? Eh, Nate ¿Qué me dices? Nate Ah, que convoyes en el otro lado Pues había visto las subidas por ahí Pensaba que era por ahí Igual me voy a tocar repetir, ¿no? ¿Por qué no llego? Me cago en todo Sí, tenía pinta, ¿no? Tienes pinta de que me toque repetir Sí ¿Es algún modo de llegar a Sam? Aún no Pero nos quedamos sin munición, chaval Lo sé, lo sé Eh, Nate ¿Qué pasa? Hay que agarrarnos ahí Toma, coge el volante Estás perdiendo la patita de cabeza Sí, probablemente Mierda, mierda, mierda Trabajando, o sea Allá voy Vale O sea Tío, estoy subiendo, eh Pero no sube Tío, que mueras Joder Venga, mata Pero cómo no me va a matar Vamos a ver Cuántas balas le he metido El arma este me ha matado De una rafaga en la cabeza Pero de cuántas en el cuerpo De cuatro Habéis matado ya Pero si me mato ahora Pues eso que me he quitado después Venga Vale Ahora quiero entrar otra cosa, eh Venga, sí, sí En esto ya tenemos más experiencia ¿Qué haces, tío? Me estaba intentando cubrir Lo que había hecho ha sido Eh, robar ¿Dónde me sacas, tío? Vale, saca aquí por lo menos A ver A ver ¿Qué os faltáis? Es que no sé si os tiraron al coche No sé si os tiraron al tío A ver ¿Hora de largarse? No sé ¿Qué os va a salir, tío? ¿Qué os va a salir? ¿Qué os va a salir? ¿Qué os va a salir? ¿Vale? ¿Vale? ¡Venga, tío! ¡Pero no muere! Vale Es que no ha jugado, no veía claro si tenía que venir aquí ¿Me he llevado algo así? Venga, a lo que pasa Bueno, puedo disparar Cien Esto me va fatal Esto me va a acabar fatal Esto me va a acabar fatal Esto me va a acabar fatal No sé cómo me estoy librando, estoy sin comisión Venga ya, tío Venga ya, tío No voy a venir a ningún duele este ahora a matarme Fuera 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 Vamos otra vez aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, eso también. Inesperado. Hostia, es que esto se ha quedado bien enganchado. ¿Otro? No sé si sabéis, está ahí a lo suyo, intentando ir también. ¡Eh, mano! ¡Hola! ¡Vale, vale! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube al maldito coche! ¡Deja de sentir! ¡Cuidado! ¡Por tontos! ¡Por tontos! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Sí, bien dicho! Me dejamos ver la cámara, pero no puedo hacer nada, ¿eh? ¡Ah, joder! ¡Ah, joder! ¡Que tengo que hacer algo aquí! ¡Mmm! ¡Nadie puede sobrevivir a eso! ¡Con qué juzgarse! ¡Demonios! ¡La cintura! ¡Te sigue vivo! ¡Ahhh! 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 ¿Y qué hago con esto? ¿Esto puede ser servir de lucha contra un blindado? Si, si, si puedo disparar con lo que quiera Vale, vale, vale ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Si! ¡¿Estás bien?! ¡Si! ¿Qué hay? ¡Vamos a ver! 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 Todo está despejado. Sí, muy bien. Prodeus quod licencia. Parece un código sencillo. Por Dios y la libertad, su maldito lema, y esas referencias al paraíso, estaba claro. Veo que os ha ido bien. Mucho mejor que bien. Encontramos Libertalia. ¿Libert, Libert, qué? Libertalia. Parece que Iberi fundó la legendaria colonia pirata. Era más bien una utopía pirata. Vale, pero ¿y el tesoro? Según cuenta la historia, el sitio era un refugio seguro para cientos o incluso miles de piratas. Y lo compartían todo. Propiedad, recursos... Y lo guardaban todo junto en un edificio común. Vale. Así que, ¿dónde está ese santuario pirata comunista? Justo aquí. En esa isla, al noroeste de Kings Bay. ¿Y Rave tiene una copia de esto? Para cuando se dé cuenta, ya estaremos camino de libertalia. Te lo aseguro. Ese tesoro es tan real como... ¿Qué tal va el trabajo en Malasia, Nate? Parece que te has desviado un poco. Elena, esto... No es lo que parece. No me digas. Porque lo que parece... Es que estáis buscando el tesoro escondido de Henry Iberi. Y por los soldados de Shoreline que hay por toda la ciudad... Apostaría a que no sois los únicos. Vale, bueno... Tal vez sí sea lo que parece. Pero... Pero... Puedo explicarlo. Te va a sonar a locura. Prueba. Para empezar... Este es Sam... Sam Drake. Mi hermano. Hola. Lo siento. Yo... Yo creía que había muerto en una cárcel panameña. Pero es evidente que no fue así. Ha estado encerrado 15 años por mi culpa. Y el tipo que lo sacó quiere un montón de pasta. Y el único modo de saldar la deuda es el tesoro de Iberi. Pero la buena noticia es que lo hemos encontrado. Está en una isla cerca de la costa. Vale, cállate. ¿Hubo... Siquiera... Un trabajo en Malasia? Pues... Genial. Espera. Elena, espera. No te entiendo. Oye, quería contártelo. ¿Sabes? Déjalo. No, sí quería. Pero ¿cómo hacerlo? No sé. Contándomelo. Tenía que protegerte. Vaya parida, Nate. No tuviste huevos de enfrentarte a mí otra vez. Sabía que reaccionarías así. ¿Cómo reaccionarías tú? Me mentiste durante semanas. Si te hubieran matado yo, ni siquiera me habría enterado. ¿Y ahora me sales con un hermano? ¿Quién eres? Vamos. Soy yo. Soy yo. Esta vez es distinto. Dios mío. Tengo que salvarlo. Ni siquiera me interesa el tesoro. ¿Y la expresión que tenías al entrar? Si has terminado de mentirme, deberías dejar de mentirte a ti mismo. Voy a coger un avión. Haz lo que tengas que hacer. Eh. ¿Qué estás haciendo? Ve con ella. No hemos acabado aquí. Pues quizá deberíamos. ¿Qué dices? Que quizá haya un modo más inteligente de salvar a Sam. ¿Como cuál? ¿Como a darle otra identidad? Lo... Lo escondemos en alguna parte. Tengo contacto. Ha estado 15 años encerrado. No se va a esconder. Vale. Bueno. Tú ve con tu mujer. Sam y yo iremos a Libertalia. ¿Sin mí? Venga. Harás que os maten a los dos. ¿Ah, sí? Chico, llevo haciendo esto más de media vida. Yo creo que podría ocuparme... Oye, ¿quieres ser de ayuda, Sullivan? Ve y vigílala. Lo que tú digas. Lo que tú digas. ¿Necesitas... Ya está. Haz las maletas. ¿Eh, Nathan? Sí. Veo tierra. ¿Qué te parece, eh? Mola bastante. Toma el mando. ¿Sabes? Con tanto correr y salvarnos por el pelo de un gorrino, nunca dedicamos ni un momento a dar un paso atrás y apreciar lo lejos que hemos llegado. Sig parvis magna. Sig parvis magna. Sí. Escucha, hermanito. Se le pasará. Si logramos llevar ese tesoro, ¿no se le pasaría? No lo sé. Quizá haya... hecho esto demasiadas veces. No sé, lo imaginaba más grande. Sí, es evidente que estamos en el sitio correcto. Buscaré un sitio para desembarcar.